Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Felices Pascuas de Resurrección para todos, vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, Felices Pascuas de Resurrección para todos, el Señor ha resucitado y como estamos en gozo, en alegría, este Blog Acorde está hecho para ti, para que alabemos y adoremos a Jesús. Así que vamos con los acordes. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, el Espíritu de Dios. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Y tú nos puedes ayudar compartiéndolo con tus amigos y familiares, para que llegue a miles y millones de corazones en todo el mundo. Si este blog acorde te ha gustado, recuerda darle like en la parte de abajo y suscribirte a nuestro canal. En la parte de abajo en el botoncito rojo le dan click y se suscriben a nuestro canal. Recuerden activar la campanita de notificación para que la avisemos cuando subamos un nuevo video. Y en este blog acorde quiero irme con saluditos muy especiales para todos ustedes que nos acompañan en nuestra sección de blog acordes y en nuestros video blogs. Saludos especiales para Betty Parra que hace poquito cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Betty! Mar Cruz, Alejandra Díaz, SMCG, Luis Martínez, Nidia Pérez, Alex Gacha, Mago Figueroa, Félix Roberto Álvarez, Claudia Inca Pie, Marlin Salas, Claudia del Pilar Mendoza, Ana Rosa Calvillo, María Batistoni en Italia, Grupo Mx7, Alma Vega, Almita... YC, Marcos Rosas, Dora Sánchez, Marek Koralevski, es en Cracovia, en Polonia. XAS, Marvelous RF, Adriana Lastra, Justa Molina, Koroshemaa, Noemi Flores, Santa Navidad, Yael Ishita, Bibi Espinosa, Amalia Méndez, Luisa Luna. Yo sé que faltarán muchísimos saludos, pero son las personas que más o menos podemos recordar de tantas que tenemos en el canal, pues obviamente vamos saludando poquito a poquito. A todos ellos y a todos aquellos que no mencioné y que los voy a mencionar más adelante después en otro blog acorde, muchísimas gracias por estar aquí y compartir nuestra música y nuestros acordes. Y la pregunta de la semana es ¿Eres músico o asistes como fiel en tu parroquia? Si eres músico, ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor? Y si eres fiel en tu parroquia, ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a tu parroquia o colaborando o sirviendo en tu parroquia? Valga la redundancia. No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo, le dan click y activan la campanita de notificación para que te avicemos cuando subamos un nuevo video. También quiero informarles que tenemos nuevas pistas en nuestra página web www.yuliyosh.com en nuestra sección de tienda virtual. Ahí van a conseguir las nuevas pistas de nuestros videoblogs. Ahora sí familia, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes nuevamente. Felices Pascuas. Le mando muchos abrazos, besos y bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao.